Una alianza estratégica entre el gobierno, el sector académico y el sector privado dará como resultado la creación del primer centro de recurso hídrico para Centroamérica y el Caribe, cuyo objetivo es brindar asesoría y asistencia técnica a los países del área para contribuir con la conservación de los mantos acuíferos. Este nuevo centro estará ubicado en la sede de Chorotega de la Universidad Nacional. Durante una ceremonia presidida por el presidente de la República, Oscar Arias, el pasado 15 de enero, se firmó el convenio para el establecimiento de este centro de estudios del agua. En síntesis, tenemos los tres actores, gobierno, academia y sector productivo, actuando con un fin común, la conservación del recurso hídrico para beneficio de todo Costa Rica. El Hidrosec 1 es una iniciativa de la Universidad Nacional que se propone contribuir al mantenimiento de un ambiente saludable y sostenible en temas relativos al recurso hídrico, mediante la investigación, la innovación y la formación a nivel regional centroamericano y del Caribe. Este proyecto nace como resultado del esfuerzo conjunto entre el Programa Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Monterrey, el Centro del Agua para América Latina y el Caribe, la Fundación FENSA y el Banco Interamericano de Desarrollo. Se prevé que el centro inicie operaciones en marzo del 2010 y se propone contribuir al mantenimiento de un ambiente saludable y sostenible en temas relativos al recurso hídrico. Gracias por ver el video.